¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista Ponte a me lo que sea I like you Pum Pum Girl ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!